Ay, qué miedo Para Rose y para Marimar Fue el cumpleaños Rose y Marimar Y hasta el cumpleaños Todo me parece en el charro Y todo me parece en el... ¡Ey! ¡Ven para allá! En el primer día Antes de tomar conmigo Tengo un ritmo de cantar Para mi felicidad Quedo muy callado Con mi copa de la mano Y me llevo la alegría ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Amiga de la vida Para Genesis Rico Rima Para Diego En Italia ¿Dónde estás, amor? Si tú no estás presente? Miguelito Miguelito Y me llevo la alegría ¿Dónde estás, amor? 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 En la oscuridad Se encuentro un muchacho Arrepentida 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 De su malidad Su dulce De la oscuridad Vive Con el enamorador Yo quisiera Este mundo Es que quiera solamente Amor ¡El machacho! Rádico de corazón Rádico de corazón Rádico de corazón Otro Díganos decisiones tragedianos últimamente Si En su vida se encontró un muchacho, trito y grado de su amor. En la autoridad se encuentró una chica, arrepentida de su humanidad. Su luzita te aplica, viven dos enamorados, yo quisiera que en este mundo existiera solamente el amor. Seguimos brindando señores, seguimos compartiendo el sabor y el estilo para ti para Ayazuri. Es amor, Anthony Raucana, comandante de cariño. Seguimos ando, la arrepentida digital, Francisco Bolas, Chullazo, Chuli, Chito Octubre, nos están los dos, Juan Luis, Miguel, cariño. Amiga, Tamila, Génesis, Rico Rima. ¿Dónde está mi amigo? ¿Quién no lo ve? ¿Dónde está? ¿Quién no lo ve? Ahora que me encuentro con el COVID, nadie ha venido a contagiarse, nadie ha venido a visitarme. Amigos con latencia y en la armonía, siempre aguanta bregas sinceros para chupar. Tú tienes conouslyar la explicación, nadie ha venido a estudiarse, nadie ha venido a discutir, nadie ha venido a descubrirse. I love you baby Brian, que regalo Brian, que regalo ¿Dónde estás, mi amigo? Yo no lo veo ¿Dónde estás? ¿Por qué no viene? Ahora que me encuentro Tuyo en ver Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos, donde me llegas Tuyo en ver Siempre cuando me llegas a visitarme Nadie ha venido a volver Así es la vida Nadie ha venido a volver Todo es sin querer Nadie ha venido a volver Así es la vida Nadie ha venido a volver Todo es sin querer ¡Gesadagrán! Ángelo ¡Solido Valentino! ¡Ok, vamos! Aseguido perdido la agenda maravillosa